En la mañana de hoy se hizo pública la convocatoria para las personas que deseen vincularse a Transcaribe como conductores del sistema de transporte, el cual ofrece 1.500 vacantes para esta actividad. En este momento estamos aquí presentes junto con los operadores Sotramac y Transambiental y por supuesto Transcaribe Operador, entregando información sobre la convocatoria que hemos hecho en el día de hoy de 1.500 operadores, conductores del sistema de transporte aquí en la ciudad de Cartagena. Los aspirantes, precisó el funcionario del distrito, solo deben cumplir con el requisito de ser bachilleres. La convocatoria es abierta este jueves 30 de julio en las instalaciones del Sena de Ternera, tanto para hombres como para mujeres. Los damnificados de San Francisco protestan por el incumplimiento del distrito con sus promesas y el respeto de su derecho a una vida digna. En el Consejo se concentraron personas de la tercera edad con pancartas para exigir que se solucionen sus problemas. La líder manifiesta también que los damnificados están por todas partes de la ciudad y que muchos han muerto a causa de la situación en la que quedaron después del accidente natural. Bueno, todo el personal está regado, unos viven en San Francisco, alrededor, otros viven en La María, otros viven en El Pozón, Daniel Lemaitre, San Bernardo, San Fernando, en fin. En todo Cartagena estamos regados todos en este momento, los que han podido aguantar porque ya se han muerto una cantidad de personas por la situación que están viviendo, no han aguantado esto. El concejal David Múnera criticó enfáticamente el funcionamiento del Estado con esa situación y el trámite que se le ha dado desde la administración local. Porque estos gobiernos nacionales de Santos y el que hoy nos representa Dionisio Vélez, su incapacidad y su ineptitud para resolverle los problemas a la gente más pobre es total. Es decir, ha habido plata y endeudar la ciudad para otras cosas, pero para resolver un problema una familia que quedó abandonada, desolada, más de 2.000 familias, no ha habido un peso. Y entonces, aquí estamos en una situación que da verdad tristeza, dolor, oír a la gente de estas comunidades expresarse ante el abandono y la desidia de los gobiernos, tanto nacional de Santos como del distrital.